Negra Corren a recibirte todos los cabros Corren a recibirte todos los cabros Son los cachorritos. ¡Cuidado, mamá! ¡Ándele yo, qué ve! Te van a dejarla negramente. ¡Mira! ¡Ven a ver si me han tocado mucho! ¡Ven a ver si te va a quedar el río! ¡Está en vento también! ¡Se para no te ven! ¡Ya lo vengo! ¡Ya lo vengo! ¡Ya lo vengo! ¡Ya lo vengo! ¡Ya quito eso! ¿Posa? ¡Para que me tengas una foto! ¡Ya quito! Sí, quiero ver cómo juegan con Jokers. Es que estos se acuestan y se le echan todos. Y luego ya se van con Jokers a molestarlos. ¿Alguien?